Los consejeros regionales de la nueva mayoría celebraron la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que pone fin al sistema binominal y cambia por uno proporcional e inclusivo. Para el core Carlos Peña, de la democracia cristiana, lo ocurrido la noche del miércoles es un hecho histórico que pone fin a décadas de injusticia donde la derecha obtenía escaños en el Parlamento en muchas oportunidades con una reducida cantidad de votos. Yo estoy de acuerdo con el tema de eliminar el binominal porque hay que recordarle a la ciudadanía que aquí muchas veces hay coaliciones que sacan el 64% de los votos y la otra representa no más allá del 30% y resulta que ambas coaliciones sacan un parlamentario. Por lo tanto no está representando lo que la ciudadanía y la mayoría ciudadana quiere decir. Lo que quiere decir la ciudadanía es que las dos altas mayores votaciones debieran ser definitivamente parlamentarias. Y lo que ocurre aquí es que muchas veces con menos votación hay gente que es diputado. Y eso ocurre normalmente en los sectores de derecha que sin tener los votos de respaldo ciudadano obtienen diputados y muchas veces también obtienen senadores. Pero arreglón seguido también te puedo decir lo siguiente. Yo creo que falta que la ciudadanía también conozca lo que hoy día se está legislando. Porque resulta que se están ampliando los distritos, pero eso no significa que va a mejorar el tema de la democracia. No significa que vayan a aparecer nuevos liderazgos. Lo que se está viendo es que sencillamente se siguen consolidando los mismos diputados que hoy día están en el ejercicio. Porque están arreglando de tal forma esta situación, esta nueva presentación de modificar el binominal, pero que no cambia la situación de mejor representatividad que es lo que la ciudadanía yo pienso que quiere. Una visión similar tuvo el consejero regional del Partido por la Democracia, Juan Carlos Dualde, quien espera que ahora, con el aumento de 120 a 150 diputados, no signifique para el erario nacional un mayor gasto de recursos públicos. Yo creo que es una idea positiva el aumentar la cantidad de diputados, porque en el fondo vamos a aumentar la cantidad de representantes de la ciudadanía en el Parlamento. Y además que al aumentar solamente vamos a estar retomando la cantidad histórica que hasta el año 1973, digamos, existía. Así que por lo tanto yo creo que es positivo y es una buena medida. ¿Auncuándo haya que gastar más recursos? Bueno, es un tema que no está definido, porque también se ha hablado, digamos, que con la misma cantidad de recursos ya van a coexistir, digamos, esta mayor cantidad de diputados. Es un tema que todavía no tiene definido el Ejecutivo, así que yo espero que sea así en beneficio de la transparencia y la racionalización de gastos. Mientras tanto, la representante de la UDI en el Consejo Regional, María Angélica Barraza, señaló que ella es partidaria del fin al sistema binominal, pero contraria al aumento de nuevos escaños en el Parlamento chileno.